Pienso que es una empresa que me merece mucha confianza, puesto que llevamos toda la vida trabajando con ella. Ascensa me parece una empresa que se está adaptando a la nueva agricultura. Estamos teniendo un cambio muy importante y se está adaptando mucho a este nuevo cambio. Pues mira, yo ya desde mi anterior etapa estuve trabajando con lo que antiguamente era Sapec y conocía ya los productos, bastantes productos de antes, y evidentemente para una empresa que se va adaptando a los nuevos tiempos, a los nuevos retos y creo que está mostrando que el camino que tiene que seguir es el que está siguiendo, creo que es el correcto.